Señores pasajeros, favor de un par a sus asientos, a observar el entero de su mar Y los infirales que pueden hacerlos como quieran, vamos a pedir Déjame que te cuente el imenio, déjame que te diga la gloria del ensueño Que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda Déjame que te cuente el imenio, ahora que aún perdura el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente del río y la alameda ¿Me presta un pañuelito? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucer que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero y en su andaranda reluce la será la andaranda